¡Suscríbete al canal! Welcome to Rías Baixas. Este es el primer mensaje que reciben los cruceristas internacionales cuando su barco atraca en el puerto de Vigo. La ciudad y en su conjunto las Rías Baixas se caracterizan por el turismo de proximidad. Turistas que llegan en avión, tren o en su propio medio de transporte. Este perfil cambia cuando la visita se hace en barco. Estadounidenses, alemanes, franceses, ingleses, nórdicos... Todos aprovechan su estancia para visitar en la medida de sus posibilidades el mayor número de atractivos de la ciudad de Vigo y otras localidades turísticas próximas a la terminal de cruceros. Nada más tomar tierra, el abanico es muy amplio. Pueden ir caminando y quedarse cerca del puerto visitando el casco antiguo de la ciudad, probar nuestra gastronomía en el mercado de la pedra o dirigirse al centro de la ciudad. Cuando la distancia es mayor, pueden conocer la ciudad individualmente conduciendo un sencillo Segway. En bicicletas con o sin motor. En pintorescos motocarros para ir plácidamente en pareja. En taxis con grupos máximos de cuatro personas. En el bus turístico que lleva a los grupos mayores por los lugares más representativos de la ciudad y por el entorno más cercano. En autocares, de excursiones organizadas para llevar en la cámara digital las instantáneas más vistosas de los alrededores. Otros grupos optan por seguir sobre el agua. La guía de Vigo les ofrece paisajes marinos inigualables. Yendo a la península de Omorrazo, a las islas Cíes, a la isla de San Simón... Y para los que quieren verlo todo, todo, el helipuerto anexo a la estación marítima les ofrece rutas aéreas de corto y largo alcance. Todos estos atractivos han consolidado al puerto de Vigo como una de las principales escalas del norte de España. De ahí que cada vez sean más frecuentes las escalas dobles, triples o cuádruples.